Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, estamos acá en el Betaclu Argentina vamos a hacer días 6 y 7, el día 6 hicimos doble comida, cambio de agua, hoy día 7 una sola comida, les vamos a mostrar cómo están los bichitos y como hacemos siempre hacemos un panelito general del Betaclu Argentina, dale me distraje con las chanchitas, me distraje con las chanchitas porque las chanchitas pusieron las chanchitas nacieron y esta vez las están cuidando a rajatabla, están ahí todo eso que está en el piso con chanchitas recién nacidas más precisamente acá ven y todavía no arrancan el nado libre, pero qué pasa como el aireador estaba puesto en una esquina se les empezaron a volar las chanchitas bebés, ahí están mamá y papá muy vigilantes, muy vigilantes, la madre está bien oscura y el padre está muy alerta, acá están las zonas 2, esta es una y esta es otra, yo creo que las tendría que sacar, aprovechando la comida, pero donde las pongo bueno vamos a ver, bueno hemos despejado la pecera de otros bichos y dejamos solo la pareja así que bueno esperemos que las puedan levantar las crías, ahora solo queda mamá, papá y los pichones así que bueno vamos a ver que pasa, ven nos agarra con la boca y los estoy ahí, muy bien, por lo pronto eso de chanchitas salvados, 300 litros todo solo para ellas, vamos a lo que nos ataña, bueno acá está nuestro machito si, acá está la hembrita, con el tema de la sobrealimentación, el machito empezó a tirar panza y me empezó a dar un poquito miedo, este no, este está impoluto así que bueno ahora que vamos a dar la primera comida, nuestra hembra sigue acá sigue acá, sigue acá, no cambió el cuerpo nada, así que sigue ahí, y nuestro acuario sigue procesándose es más, vamos a sacar este tronquito de las chanchitas y la vamos a agregar acá, ¿por qué? porque me gusta este tronquito, este tronquito, me gustó, este flota y este no, ahí está, vamos, agregamos un tronquito al acuario donde van a estar las crías de estas parejas bueno, vamos con la primera comida procedimos con insectos, dos bolitas para cada individuo vamos dos bolitas acá, en esta le damos un poquito más y en esta le damos un poquito más el macho no espera y come, la hembra si está esperando bueno estamos listos para la segunda comida a la segunda comida si, ahora están nuestros pececitos este está muy gordo así que hoy no lo voy a dar, porque a ustedes obviamente de él le voy a dar a los otros, si, seguimos con los bichos nada, estoy muy contento con mis chanchitas acá y ahí está, la loquita, hola loquita estamos, vamos, comiendo, su comida, bueno, día 6, cambio de agua, listo terminamos el día por hoy, hoy es un día muy agitado, estamos corriendo a lo loco bueno, nuestras chanchitas ya quedaron solas, solas con sus crías si, nos vamos, apagamos la luz ustedes piensan que yo la luz la pongo solamente para grabar, chicos solamente para grabar, acuérdense de eso acuérdense de eso, ah, que cañita que está esto bueno, y nada, le dimos la comidita a estos también y quiero que los vean cómo están, ahí están nuestros gigantones una gran familia de Gullivers hermosos, hermosos, hermosos y como les digo siempre, la cría del pez beta todos los días le agregamos agua por goteo, si todos los días, arrancaron acá el día 5 le agregamos una, el día 6 le agregamos otra hoy le estamos agregando otra, la cantidad la cantidad de esta pecera es 200 mililitros, 300 mililitros esa botellita engoteo muy simple, muy lento y con eso nuestras crías van perfectas ya tuvieron su comida de artemia, vamos a ver si se ven las pancitas rojas aprovechándonos de este mega zoom miren hola chicas miren esa se lleva se lleva algo en la boca, la ven la cría con algo en la boca suéltalo, suéltalo se está comiendo, tiene un cacho de artemia ahí ah, porque agarran las artemias que están atrapadas en la planta, chicos la naturaleza es increíble y esto yo les puse hoy a la mañana, ven, y sigue viva la artemia le puse tipo a las 2 de la tarde, son las 6 algunas siguen nadando ahí está vamos esta pecera también está sin sin nada, sin filtro miren, miren la cantidad que hay estoy feliz bueno, esto es lo que quiero que les pase a ustedes, chicos con la preparación que tengan tantas crías como me salgan a mí dale acá ya están los caracoles miren, miren el caracol hay uno acá y hay un planorvis ahí y hay otro acá ven no le tengan miedo a los planorvis los planorvis solamente hacen su trabajo o sea comen, 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 comen ahí hay uno más chiquito ahí hay otro y las crías están acá todas a salvo bueno qué lindo esto de poder grabar dos días juntos así que bueno día 6 y 7 juntitos nos vemos en el próximo video acá en el Metaculo Argentino chicos ustedes van a tener esta cantidad de crías en su nuevo proyecto se los aseguro vamos ¿y este caracol? duerme vamos a hacerle caso a este chau